greico estuvo haciendo ejercicios para los glúteos para el glúteo medio pero notado como que ahora se enmarcan más se nota más porque te lo voy a responder justo ahora te interesa suscríbete a nuestro canal y vamos a ir ok muchas gracias a las personas que hasta ahora están con nosotros es un placer sabes que me encanta que tú seas parte de mi canal de youtube un placer tenerlo aquí gracias por regresar cada momento y escribirme en tus comentarios es muy importante porque gracias a ello que le traigo nuevos contenidos para compartirlo con nuestra hermosa comunidad de hoy te voy a responder greico porque si estuvo haciendo ejercicio para el glúteo medio como que no tengo resultados y ahora se marca más incluso si se marca más es posible que tú seas delgada y que estés entrenando con muchas repeticiones para estas áreas cuando haces muchas repeticiones de un mismo ejercicio por ejemplo 20 repeticiones seguidas para una sola parte de tu cuerpo usualmente hace que tú adelgaces porque por lo general estás utilizando un peso bajo cuando es un peso bajo y muchas repeticiones por lo general es lo que ocurre disminuye el volumen el volumen del músculo que estés trabajando pero lo define por lo tanto no es malo ahora bien es posible que tu tipo de glúteos tiendan a tener una forma natural de esta manera así en tus glúteos en la cadera aquí que sean así en vez de así porque por lo general esto está es relleno de grasa de tejido adiposo y no es músculo en sí ahora bien el gusto medio que está más o menos así se puede entrar un poco y volverse un poco así pero no así es difícil al menos que sea físico turista y utilice sustancias ilícitas lo cual no es lo recomendable y yo no les recomiendo a nadie a nadie salvo que sea una emergencia clínica al que lo utilizan los doctores no cualquier persona bien por lo general eso que ves ahí esos glúteos grandotes que ves no es músculo en sí no es todo músculo por lo general también es mucho tejido adiposo y como estas personas tienen sus glúteos naturalmente así pues ya no necesitan incluso hacer ejercicio y déjame decirte que ti si a ti está compleja eso eso no es nada nada malo nada nada malo eso es atractivo para muchos hombres eso es atractivo y es sexo delante actores una persona que se cuida que hace ese ejercicio y que estás en salud en forma eso no es feo eso dependerá de tus gustos si a ti no te gusta así pues para ti son feos pero si esto ni siquiera le importa el hombre de cómo luzcan o no le preocupe no importa es muy posible que también sean atractivos para ellos así como lucen hip tips de hecho esto estaba muy de moda años atrás eso ahora que simetría que cosa y las chicas se están acomplejando un poquito por eso pero no tiene nada de malo es la anatomía natural de tu cuerpo así lo que hizo la naturaleza desde el día en que naciste ahora bien puedes trabajarlo claro que sí una buena alimentación no es difícil no es difícil como quizás piensas y hacer ejercicios pero en vez de solamente hacer ejercicios para el glúteo medio también haz ejercicios para el glúteo mayor esto va a hacer que luzca mejor también para tus cuárdices para tus bíceps femorales para todo tu cuerpo no solamente te enfoques en el glúteo medio porque a veces enfocarte en un solo sitio hace que luzcan con más hendiduras que se vean más hundidos que es posiblemente lo que te ocurrió a ti dicho esto es totalmente normal no hay ningún problema es parte de la anatomía pues si busca búsquelo de tu mano y fíjate en cómo es la zona de tu pelvis búsquelo búsquelo ahora y vas a ver qué forma que tiene entonces tus músculos se acomodan a la forma de tu cuerpo de tus huesos vas a ver que no es nada malo que son así porque la cadera la pelvis es así búscalo no tiene nada malo cuando ves que una persona tiene muchos glúteos así muy voluminosos por lo general no es músculo no es músculo puro es tejido de pozo gracias no es nada malo soy rico senc cabrera bye bye